Hola a todos acá en Mazamune TV, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta serie que estamos realizando sobre las mejores armas en el Monster Hunter 4 Ultimate, el día de hoy, las lanzas pistolas, espero les guste y recuerden dejar su comentario abajo, que estén super bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!